hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que fue jugada en el torneo internacional de Baden Baden del año de 1925 fue un fianchetto de rey que fue jugado por reti y alequín reti con las blancas y alequín con las negras g3 caballo x3 y caballo f3 con el movimiento del peón en g3 se previamente hizo un fianchetto de rey y luego se mueve el peón y el caballo el peón avanza en d4 amenazando al caballo y estamos viendo una defensa alequine con los colores invertidos el caballo se ubica en d4 el peón en d5 peón en d3 peón por peón dama por peón caballo f6 alfil g2 las negras juegan alfil b4 dando jaque al rey y la blanca defienden con d2 alfil por alfil caballo por alfil las negras enfocaron las blancas jugaron 6 4 y un buen movimiento de de parte de alequín juega el caballo en a6 peón por peón y luego alequín juega el caballo en b4 atacando a la dama y atacando al peón d5 las blancas juegan el caballo en 6 4 y las negras juegan caballo por peón por peón las blancas juegan el caballo en b3 y las negras el peón c6 blancas enrocaron las negras colocaron la torre en e8 dominando la columna e las blancas juegan la torre en d1 y las negras juegan el alfil en g4 de tal forma que atacan el peón e2 que está atacada por dos piezas negras y defendida por dos piezas negras las blancas juegan la torre en d2 para defender el peón atacado la dama juega el la dama en c8 y las blancas juegan el caballo en c5 excelente jugador de alequine quiere cambiar los alfiles alfil h3 y las blancas juegan el alfil en f3 hay buen movimiento de las blancas al no querer cambiar los alfiles vamos a ver qué hubiera pasado si hubiese cambiado hubiera sido un error garrafal vamos a ver ese error alfil por alfil dama por alfil caballo corpión caballo g4 extraordinaria jugada amenazando mate las blancas las blancas habían jugado el caballo en f3 protegiendo el punto de jaque y luego las blancas jugaban el caballo en d3 extraordinaria jugada peón por caballo caballo por peón y aquí las blancas el caballo está amenazando la dama y está amenazando junto con la dama jaque mate aquí obviamente las blancas abandonan pues abandonan no hay nada que hacer bueno seguimos reti conocedor de esta variante por ese motivo no cambió no cambiaba el alfil nuevamente alequín jugó el alfil en g4 para cambiar no quiso en h3 en h3 jugando el alfil en h3 tampoco quiso cambiar las negras nuevamente el alfil en g4 para cambiar el alfil y en las publicaciones hablan que alequín le ofreció tablas a reti y reti vio que él consideró que su posición era superior y no le aceptó las tablas a alequín por ese motivo por ese motivo se movió el alfil en h1 y evitó la repetición tercera de jugadas alequín se fue con todo al ataque peón h5 reti se fue al ataque en el ala dama con peón b4 negra a6 blancas de la torre en c1 vale aquí juega el peón en h4 peón por peón peón por peón dama dama c7 de las negras la blanca juega en b5 peón por peón peón por peón y un excelente excelente jugada de reti extraordinaria jugada de reti torre e3 extraordinaria jugada extraordinaria jugada para contestar para contestar esta jugada reti pensó mucho y jugó caballo f3 vamos a ver que hubiera pasado si aceptaba el regalo peón por torre dama por peón jaque alfil g2 caballo por peón perdón caballo por peón y y aquí caballo y dama amenazan jaque mate y el caballo amenaza ganarse la dama y no hay forma no hay forma de evitar el jaque mate bueno eso esto lo vio esto lo vio reti y por ese motivo no aceptó el regalo de no aceptó el regalo de sacrificio de la torre y jugó el caballo en f3 luego luego las negras jugaron peón por peón está amenazando la dama dama por peón y esta extraordinaria jugada de alequín caballo c3 el caballo está amenazando a la dama y también está amenazando el punto e2 de tal forma de que hacer un doblete de torre y rey y y las blancas pedían a gritos el cambio de dama por eso jugaron dama por peón dama por dama caballo por dama alequín jugó caballo por peón amenazó torre y rey el rey se fue a h2 la de alequín jugó el caballo en e4 y las blancas jugaron en c4 la torre en c4 caballo en f2 y las blancas el alfil en g2 las negras jugaron el alfil atacando la torre y la torre blanca se coloca en c2 las negras juegan el caballo en g4 dando jaque el rey se ubica en h3 y dan un jaque al descubierto moviendo el alfil en e5 el rey se ubica en h2 el rey se ubica en h2 y jugaron las negras torre por caballo blancas torre por caballo caballo g4 jaque y el rey en h3 observamos que todos los movimientos de las blancas propiamente son 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 inevitables juegan las negras y obligan el movimiento a la blanca caballo e3 jaque el rey se ubica en h2 en estos momentos juega caballo por torre alfil por torre y el caballo juega en d4 es una plataforma que amenaza la torre y el alfil ah me olvidé justamente aquí con este movimiento de caballo reti inclina a su rey y abandona ahora ahora por qué inclina su rey abandona porque si el protege a su alfil viene esto caballo por alfil torre por caballo y el alfil se coloca en d5 y las negras ganan pieza y obviamente ganan la partida una hermosa partida de alejandro alequín hermosa partida muy táctica les agradezco que me han acompañado y no olviden de suscribirse y será esta otra oportunidad gracias